¿Quién no ama a nuestra tierra? ¿Quién no ama a nuestras raíces? Entonces esta canción, prestenle atención mucho a la letra, la música es mía y la letra es de Víctor Manuel Pazio, un gran amigo, increíble son sus letras así que bueno, empecemos maestro. ¡Madre India! ¡Madre, madre de todo gentío, madre de naturaleza, aquí! Un voz de canto, canto en el madrigal, canto por todas las madres desde aquí a Latinoamérica, el canto es de las madres de toda comunidad El gran cabido indignal, al ritmo de carayana, madre de todos los tiempos Madre maíz, ya viene la cosecha Madre India, madre morena, puedes vestirte Madre y tierra, sabes volver Madre eterna, a los confines, con sagacidad Es la inmortal Santa Cruz en la sierra Madre maíz, con sagacidad, a los confines, con sagacidad Madre maíz, con sagacidad, a los confines, con sagacidad Del gran cabildo indígena al ritmo de carayana Madre de todos los tiempos, madre maíz, ya viene la cosecha Madre india, madre morena, madre de estirpe y tierra Sabes volver, madre eterna, a los confines Un sagacidad, eres la inmortal de Santa Cruz de la Sierra Madre india, madre más